...la tanda de penales, va a arrancar Deportivo Unitario, va a ser... Valareso. Valareso, el experimentado Valareso para poder arrancar esta primera ejecución de tiro penales. Va a tomar distancia Arcosura, Gazapal, Guardameta, Chauca, ahí está Edson Pino, va a tomar distancia Valareso y el primero Valareso y la distancia... ¡Tapó! 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 ¡Se adelantó! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó! ¿Vamos a ver? ¡No! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Se ha... perdió! ¡Desaprovechó esa clave la ocasión! La quiso colocar, la quiso colocar suave ese remate y se arrojó el guardameta Chauca. Chauca y el primero que desperdicia Universitario. Correcto, el primero que desperdicia la esquinó, pero no le puso potencia. Llegó atento Chauca. ¡Fuérmelo! Pudo evitar la primera conquista. Vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora Franco Leín Maceo. Va a ejecutar el primer penal Cauciños. Para Cauciños, el primero, suena el silbato, va a tomar distancia. Ahí está el juliaqueño y el disparó. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cauciños! Y el primero, Cumbicus, 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 Cazaca, número 16. Y el primero para el equipo, Julio Peño. Perfecto el remate. Sí, con bastante potencia. Se la jugó por el sector izquierdo, el portero Macedo. Al medio. Casi al medio. De esa manera se marca la primera conquista del equipo de Cauciños. Atento. Ahora sí, nuevamente, el equipo del Deportivo Boniterio. Vamos a ver. Yo lo veo un poco desanimado, el número 20. ¡Cotrado! ¡Cotrado! Para poder escuchar. Vamos a ver cómo responde Cotrado. Y cómo también en la situación de Chauca. Atención, Cotrado frente a Chauca. Suspenso. Emoción. Va a pegar con pierna derecha. Viene el silbato. Va a tomar distancia. Va a pegar Cotrado. Ahora sí viene el disparo. Tapó Chauca. Avisado de ese remate. El héroe de esta jornada. Hace el momento, el guardaneta Chauca. Sí. Ya lo vi caminando con bastante... Displicencia. Displicencia. Desganado. Acotrado. Y obviamente eso genera, de alguna manera, una situación de inestabilidad, ¿no? Para ejecutar el tiro penal. Dudó. Le pegó muy avisado. Atento a Chauca para poder sacar la segunda conquista del equipo deportivo. Y yo creo que las cosas se empiezan a inclinar a favor del equipo de Cauciños. Con la 24, va a ir Flores para el equipo de Cauciños. Va a tomar distancia. Pierna izquierda. Va a pegar. Golazo. Gol. Juliakeño. Fue en efecto el remate de Flores. Percy Flores y el segundo para Cauciños. Fue de globo. Sí. Muy bien ejecutado. Potencia. Otra vez el portero Maceo hacia el otro sector de su portería. La potencia que le puso hizo obviamente imposible para que le pueda atajar el portero Franco. Alaí Maceo pide que el público le pueda alentar el portero Chauca. Vamos a ver, va a ir con la 7 en la espalda. Va a ir con la 7, Vargas. Va a pegar. Golazo. Gol. Estudiantil. Perfecto en el remate del jugador con la casaca número 7. 2 por 1 el marcador. Sí, 2 por 1. Reni Luque, uno de los mejores hombres del Deportivo Cauciños o Cauciños Fútbol Club. Va a ser el que va a ejecutar este tiro penal. Y a Franco Alaí Maceo está esperando en el punto de penal para seguramente decirle algo. Tratar de jugarle a la moral y poder disminuir de repente las intenciones que pueda tener el buen Reni Luque. Atento el portero Franco Alaí Maceo. Ahí está Reni Luque. Va a pegar. Hombre técnico. Buen valor. Frente a Franco Alaí Maceo. Suena el silmato. Va a pegar. Ahí va Luque. Golazo. Gol. Juliakeño. Luque y el tercero para Cauciños. Sí, va. Ahora sí Miranda. Un alto valor del equipo deportivo universitario. Si falla Miranda, se termina la ejecución del tanda de penales y el campeón sería el equipo del Deportivo Cauciños Fútbol Club. Lo espera igualmente el portero Chauca. Atento el jugador Miranda para poder, digamos, asegurar esta cuarta ejecución del tiro penal para el equipo del Deportivo Universitario. Los recursos lo hizo en Puno. Esta vez Miranda con la casaca número 9 va a acomodar el balón. Ahí está. A gran balón el guarnameta Chauca que contuvo dos penales. Acomodando el balón. Va a venir la orden del señor Edson Pino, juez principal de este partido. Somo Pachamama Deportes. Revita la visión a Juan Cari. Ahora sí. Va midiendo. Va a pegar. Va a tomar distancia. Suena el silbato. Ahí está, viene Miranda. Golazo. Gol. Universitario. Remate casi esquinado. Imposible para Chauca y el segundo para la U. Sí, el segundo para la U y va a ser el propio Chauca que va a ejecutar esta cuarta. Si la añade, se termina el partido y el campeón sería con señor. Guardameta con guardameta. Ahí está Chauca. Suena el silbato. Abierto al disparo. Gol. 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 Juliáqueño. Se emociona la gente. Festeja todo San Miguel. Festeja todo San Román. Por el triunfo y alto valor de este partido, el guardameta Chauca. Chauca, el héroe de la jornada. Dos remates contenidos. Y el gol que anotó y la resignación para el equipo estudiantil de Universitario. Campeón del departamento de Pono, Causillos Fútbol Club. Subcampeón del Departivo Universitario. Gracias a cada uno de ustedes. Dejamos en el trabajo a Elmer Silva y Luis Ramos. Sí, ya están los trofeos. No, lo veo bastante pequeños a los trofeos. Bueno, no solamente pequeños. No son, creo yo, de la envergadura que debería tener una etapa departamental de la Copa Perú. Y recién los sacan. Recién los han sacado. No, no los veo yo muy bien. Bueno, creo que deberían invertir un poco más la Liga Departamental, ¿no? Sí, con todo lo que descuentan en este proceso que ha sido largo en la etapa departamental de la Copa Perú, creo yo se merecía el campeón un trofeo mucho más significativo. Pero es lo que tiene que mostrar ahora la Liga Departamental de Fútbol de Puno. Digno su campeón deportivo universitario. Le jugó de igual a igual al cuadro deportivo caucinos, que era el favorito. Pero tuvo que esforzarse hasta la definición de tiros penales del equipo del distrito de San Miguel y campeón de la provincia de San Román. Ahora ya es el equipo campeón y seguramente vamos a hablar allá, empezar a hablar en todo caso de los refuerzos que deben llegar a estos dos tentativos. Sí, exactamente como lo menciona Selmer. Lo cierto es que ha sido un partido interesante. Me inclinaba más por deportivo universitario, pero Diego Chauca me cayó la boca literalmente. O sea, muy bien atajando los dos penales, creo que le dio la ventaja. Y para sentenciar, creo que la figura del partido podemos coincidir en que ha sido Diego Chauca en la definición de tanda de penales. Muy bien, justo campeón me parece también el elenco de Cauciño por lo que ha hecho. Y ahora vamos a ver cómo se da esta premiación y también a esperar los refuerzos justamente para la siguiente ronda de lo que es la Copa Perú.